Un lugar olvidado en el tiempo. Aquí, en uno de los últimos grandes santuarios oceánicos, tiene lugar un misterioso desfile de tiburones gigantes. La mayoría son hembras embarazadas, a punto de dar a luz. ¿Qué las ha traído aquí? ¿Y hacia dónde se dirigen? Un grupo de investigadores han venido a las Islas Galápagos para observar estos dinosaurios del mar. Para seguirlos allá donde vayan a lo largo del mundo. En un viaje de descubrimiento. Galápagos. El reino de los tiburones gigantes. Sobresaliendo del mar, en la zona más al norte del archipiélago de Galápagos, se encuentran los restos de un volcán ancestral en la conocida como Isla Darwin. Un grupo de científicos que trabaja bajo la protección del Parque Nacional de Galápagos, acaba de llegar. En las corrientes turbulentas, algo se acerca lentamente. Se trata de un tiburón ballena, el pez más grande que existe. Forma parte del flujo constante de tiburones gigantes que pasan por la isla Darwin. El grupo espera resolver el misterio sobre qué les atrae a esta diminuta porción del océano y hacia dónde se dirigen. Aguardan en un arrecife rocoso. Con el tiempo, una silueta enorme se deja ver. Con cerca de 12 metros de longitud, esta hembra casi ha completado su crecimiento. El equipo sube para observarla de cerca. Le van a fijar dispositivos de localización por satélite, incrustándoselos en la gruesa piel de la espalda. En su diario, el líder del equipo, Jonathan Green, describe el encuentro. El tiburón apenas lo notó. En ese momento avanzo hacia su cabeza. Una vez allí, me giro y dejo que la corriente me lleve a lo largo de todo su cuerpo más allá de la cola. Contemplo el tamaño colosal de su cuerpo al pasar por mi lado. El tiburón ballena continúa su camino en calma, ignorando lo que ocurre a su alrededor. Cada vez que salga a la superficie, el dispositivo enviará la localización del tiburón a los científicos por vía satélite. Ranger, que es como se llama este tiburón ballena, ahora forma parte de una de las investigaciones marinas más ambiciosas que se han hecho sobre migraciones animales. Durante varias semanas, permaneció al norte de las islas Galápagos. Posteriormente, se dirigió al sur y luego al este, hacia las costas de Perú, a unos mil kilómetros de distancia. El de Ranger no es el único viaje asombroso que ha documentado este equipo. También lo hicieron con Josh, otra hembra adulta. Con el dispositivo colocado, Josh se dirigió al norte y al oeste, hacia el terreno irregular submarino del rift de las Galápagos. Parecía que saldría a mar abierto. En cambio, se dio la vuelta y regresó a las islas Galápagos. Al igual que Ranger, también se dirigió al sur hacia la costa de Perú. Además, está Kimberly, una adolescente de 5 metros de longitud. Llegó a la isla Darwin junto a Josh y la siguió al oeste. Allí se separó de ella y se dirigió al sur. Su ruta la llevó hacia otra zona accidentada, conocida como Dorsal del Pacífico Oriental. A lo largo del camino, Kimberly zigzagueó por el océano, probablemente para poder alimentarse. A unos 3.000 kilómetros de la isla Darwin, el dispositivo de seguimiento se desprendió de la piel y quedó flotando en la superficie. Puede que otra criatura se lo quitara de un mordisco. Quizás se lo quitó ella misma, frotándose contra las rocas. O puede que la atraparan unos pescadores y lo arrojaran al mar. ¿A dónde se dirigían estos tiburones? ¿Seguían sus rutas conocidas por ellos? ¿O puede que se movieran por la temperatura del agua y la disponibilidad de comida? Estas preguntas captaron la atención de Jonathan Green, un naturalista y fotógrafo que ha trabajado en las Galápagos durante más de dos décadas. Es como un parque jurásico porque es una especie que existe desde hace 60 o 70 millones de años. En cuanto a los tiburones, existen desde hace unos 300 millones de años. Son animales que estaban en la época de los dinosaurios. ¿Cómo puede ser que sepamos más sobre ratones o hormigas que sobre tiburones ballena? Jonathan reclutó a científicos del Parque Nacional de Galápagos de la Fundación Charles Darwin y del Programa de Seguimiento de Animales Marinos de la Universidad de California en Davis para un ambicioso proyecto de estudio de los trayectos que realizan los tiburones ballena que pasan por la isla Darwin. Los tiburones ballena pertenecen a una clase de pez ancestral cuyos huesos están hechos de cartílago y a una subclase que incluye a los tiburones y a las rayas los elasmobranquios. En la edad adulta un tiburón ballena puede alcanzar 18 metros de longitud y 30 toneladas de peso. En sus 70 años de vida estos colosos recorren los océanos alimentándose de plactón, krill y peces pequeños. Hace mucho tiempo que se cazan tiburones ballena a pequeña escala por su aceite de hígado usado para la impermeabilización de barcos de madera. Conocidos como tiburones tofu ahora son cazados por flotas pesqueras por su carne blanca característica y por sus aletas que valen alrededor de 50.000 dólares cada una. Los tiburones ballenas se hallan bajo la protección de Saitis, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Existe una concienciación creciente para protegerlos, sobre todo en países cuyos turistas pagan millones de dólares cada año para nadar junto a estas amables bestias. Gran parte de los estudios sobre sus migraciones han comenzado en lugares donde se reúnen en grandes cantidades. como el Mar de Cortés en el litoral del Pacífico Mexicano. Aquí, billones de diminutos crustáceos conocidos como copépodos nacen a la vez coloreando el mar de un gris lechoso. Lo que atrae a docenas de tiburones ballena que se alimentan de ellos. con frecuencia se alimentan avanzando verticalmente para llegar a las concentraciones de comida más densas. Este es tan solo uno de los diversos lugares de reunión de los tiburones ballena. También se pueden encontrar en las costas de Belice donde se alimentan de las crías de Vesugo que nacen en primavera. o en las costas de Australia Occidental coincidiendo con el desove masivo de corales tras las lunas llenas de marzo y abril. La naturaleza dócil de los tiburones ballena es lo que permite al equipo de las Galápagos acercarse a ellos recoger muestras de ADN de sus aletas o colocarles dispositivos de localización en la piel. Pero si se asustan son capaces de moverse con velocidad. Los ejemplares adultos son muy poderosos y potencialmente peligrosos. En su viaje a las Islas Galápagos Charles Darwin escribió Parece que la razón principal de las bajas temperaturas del agua está causada por la presencia de corrientes polares provenientes del sur. Para miles de jorobadas y otras ballenas supone un viaje gratuito al norte desde las zonas de alimentación veraniegas de la Antártida. Se cree que la corriente de Humboldt trasladó a muchos de los animales que Darwin estudió en estas islas. Probablemente las tormentas llevaron hasta el mar a las tortugas gigantes del continente. la corriente las transportó más de mil kilómetros de océano hacia las Galápagos. Tras generaciones las tortugas se adaptaron a las condiciones singulares de la zona y se diferenciaron sobre todo en sus caparazones. las iguanas seguramente llegaron en balsas hechas de vegetación. Una vez aquí se adaptaron a la alimentación en zonas litorales. pero donde más repercusiones ha tenido la corriente Humboldt es en el mar. Al llegar al área de las Galápagos la corriente Humboldt se mezcla con aguas más cálidas provenientes de la corriente Cromwell del Pacífico y con corrientes templadas procedentes del Ecuador. Esa mezcla produce una explosión de vida marina. Las mantas recorren las superficies del océano en busca del plácton microscópico. cuando las condiciones sean las adecuadas sardinas boquerones caballas y otros peces pequeños abarrotan los mares lo que atrae a los marlines rayados de la región y de más allá. Estos depredadores esperan a que un banco de peces quede al descubierto para lanzarse como un rayo hacia ellos desde abajo. El banco cierra filas formando una masa de cebo. Leones marinos se unen a la caza. El banco lo rehúye girando y moviéndose como uno solo. Pero cuando llegue al cansancio los depredadores aprovechan para cazar a los que se quedan atrás. recorriendo estas fértiles aguas a través de la corriente en dirección norte una misteriosa fila de tiburones ballenas se dirige a un lugar concreto remoto y diminuto la isla Darwin. ¿Qué los atrae aquí? Esa es la cuestión que intenta resolver este equipo que también está llegando a la isla. Su estrategia es sencilla a guardar en las rocas. Si ningún tiburón ballena aparece saldrán a la corriente para buscarlos en mar abierto. Tras 30 minutos cerca de las rocas nos aventuramos en mar abierto. Casi de inmediato avistamos un tiburón ballena hembra de gran tamaño. con lunares bien delimitados probablemente joven está embarazada y mide unos 11 metros. Consigo colocarme a su lado y disparo el dardo hacia su aleta dorsal a unos dos tercios del borde delantero. El dardo atraviesa la aleta de unos 15 centímetros de cartílago. Y entonces el equipo presencia una escena que no hace más que ampliar el misterio sobre estos tiburones gigantes. Otra hembra aparece de repente. se reúne con la primera y la empuja con el hocico. ¿Era una demostración de fuerza o un tipo de señal entre tiburones? Sus caminos divergen hacia las profundidades. La expedición ha comenzado de forma magnífica. ¿O eso les pareció para ser el segundo día? La corriente se mantiene en dirección norte pero es fluctuante. La temperatura de la superficie sigue siendo alta 25 grados centígrados. Grandes bancos de peces martillo pasan por las profundidades cerca de nosotros. Buceando por la superficie antes del almuerzo observamos cómo se alimentan los bonitos cerca de donde estamos anclados. Torrentes brillantes de plata recrean un complicado baile junto a los tiburones. Al atardecer fotografiamos el cielo sobre la isla Darwin. La luz capta las salpicaduras del romper de las olas. El arco parece capturar los últimos rayos de sol como una lupa concentrándolos como un foco blanquecino y dorado. Una experiencia etérea como también lo es la que estamos viviendo bajo la superficie. Vamos allá. Una, dos, tres, venga. Al tercer día se produce un cambio inesperado en las corrientes que atraviesan Darwin. la corriente fluye ahora hacia el sur. Los peces martillo empiezan a formar bancos más cerca de la recife. Los tiburones ballenas se han desvanecido. las condiciones no son favorables puesto que la dirección de la corriente ha cambiado 180 grados. Terminamos la inmersión buceando a la deriva hacia un tornado de jureles. En menos de tres minutos la corriente nos aleja del arco. Hora de subir a la superficie antes de que acabemos atrapados en una vorágine de olas. Uno de los tiburones con dispositivo de localización ha salido a la superficie 40 kilómetros al noroeste de la isla Darwin. Sigue la misma ruta que Josh y Kimberly. Van detrás de alimentos llevados por la corriente Humboldt o avanzan con otras intenciones. Las condiciones bajo el arco de Darwin se han de tener en cuenta. Las corrientes que alcanza la isla transportan nutrientes en abundancia a la superficie. Como consecuencia los arrecifes rocosos bajo el arco quedan cubiertos de lo que un biólogo denominó como una gran pared de bocas. Desde plácton microscópico hasta bancos de peces. también se pueden observar depredadores acechando. Entre ellos tiburones y jureles junto a los gigantes tiburones ballenas con su mecanismo de filtración de agua. Aún así a pesar de estar rodeado de grandes bancos de pequeños peces y plácton permanecen con las bocas bien cerradas. debe haber otra razón de por qué vienen aquí. Sabemos que vienen por una razón en concreto. Tiene que ser algo lo bastante importante como para que veamos literalmente cientos de ellos en un área tan pequeña como el arco de Darwin cada año. No se observan en el resto del archipiélago de Galápagos así que vienen al arco por alguna razón. sigo pensando que los tiburones ballena vienen aquí para dar a luz. Es algo que ocurre con todas las hembras. Lo que tienen en común cuando vienen es que están embarazadas en un estado avanzado de embarazo y por ello pensamos que vienen a dar a luz en las profundidades. Si no en las profundidades que rodean la isla Darwin puede que las hembras vayan a dar a luz en el riz de las Galápagos al norte del archipiélago. Esta región se formó hace millones de años cuando varias secciones gigantescas de la corteza terrestre comenzaron a separarse. Los huecos y grietas del fondo oceánico podrían ser lugares seguros para que los tiburones ballena crezcan. donde y cuando dan a luz las hembras es tan solo uno de los misterios de la reproducción de estos animales. Uno de los viajes documentados más largos fue el de la hembra adulta río Leidy. Investigadores del laboratorio marino Mouth de Florida y del proyecto Dominó de México le colocaron dispositivos de seguimiento en la península de Yucatán en México en el año 2007. Observaron cómo se dirigía a la costa de Cuba para luego girar al sur hacia el Caribe. Tras dejar atrás Jamaica se volvió hacia el este directa hacia el océano Atlántico. Al llegar a la mitad del Atlántico río Leidy cruzó el Ecuador. Fue entonces cuando la señal dejó de transmitir tras un viaje de más de 7.000 kilómetros. Pero ahí no acabó la historia de río Leidy. Cuatro años más tarde lograron fotografiar la de vuelta en Yucatán. La identificaron por sus lunares. Regresó para formar parte de uno de los mayores encuentros de tiburones ballenas con cientos de ellos alimentándose de los huevos de un tipo de atún. La historia de río Leidy nos sirve para probar que los tiburones ballenas se mueven con un propósito y con rutas y destinos marcados. No sabemos dónde dan a luz los tiburones ballenas del este del Pacífico, pero sí que muchos atraviesan un estrecho camino de arrecifes por debajo del arco de Darwin. ¿Cómo llegan hasta aquí? La respuesta puede tener la otra especie de tiburón, el tiburón martillo. Las investigaciones nos muestran que, a pesar de que los tiburones martillos se mueven por toda la región, se concentran en grandes cantidades sólo cuando las fuertes corrientes del sur tocan los extremos de la isla Darwin y la cercana isla Wolf. Ver a tantos resulta increíble teniendo en cuenta que la pesca aquí acaba con ellas en los años 90. El número de tiburones martillo se disparó de nuevo debido a la protección de la Reserva Marina de Galápagos, establecida en 1998. Desde entonces, las islas Darwin y Wolf se han convertido en la meca de los buceadores, los cuales vienen de todas partes del mundo para disfrutar del espectáculo. Los tiburones martillos se encuentran entre las pocas especies que necesitan avanzar para que les entre agua en las branquias. De cara a la corriente pueden permanecer quietos y descansar. Además, las aguas cálidas de la superficie pueden ayudarles con la digestión. Tras pasar un día en el arrecife, los tiburones martillos se retiran a las aguas de las cercanías, donde agudizan los sentidos para cazar. ¿Cómo dan con el camino de vuelta a Darwin desde las monótonas y turbias profundidades? Se dice que las tortugas marinas, junto con algunas especies de aves migratorias y de ballenas, se orientan a través de la detección del campo magnético terrestre. El ciburón es un sentido especial para orientarse. El ciburón es un sentido especial para orientarse. eléctricos emitidos por los latidos y músculos de sus presas. Las investigaciones realizadas muestran que los tiburones martillos utilizan este impulso eléctrico para captar señales magnéticas emitidas por formaciones volcánicas que conducen, al igual que carreteras, a las cercanías de Darwin y a otros lugares esparcidos por el mundo submarino. Puede que los tiburones ballenas reciban las mismas señales, pero eso no significa que siempre lleguen en el momento justo. Quinto día. El equipo se dispersa por las rocas para incrementar las posibilidades de avistar un tiburón ballena. Al no tener éxito, se adentran en mar abierto y se dejan llevar. Hacia el final de una inmersión programada de 40 minutos consiguen avistar uno. Pero está a unos 40 metros más abajo. Llegar ahí requerirá un esfuerzo considerable. Y se están quedando sin oxígeno. La veo por debajo de donde estoy. Con unos aleteos más bastará. Teniendo en cuenta los pocos tiburones que han encontrado, Jonathan decide asumir el riesgo. El impacto no tiene éxito y rebota por la densa piel de la aleta. Jonathan hace señas para que otro integrante del equipo lo intente. Pero se han quedado sin tiempo. Mientras el tiburón se sumerge en las profundidades, deben subir lentamente para evitar que el exceso de nitrógeno en sus cuerpos acarree una afección potencialmente mortal, conocida como síndrome de descompresión. Pero varios buceadores, incluidos Jonathan, no tienen aire suficiente para alcanzar la superficie. Afortunadamente, los compañeros acuden al rescate. sexto día, ningún tiburón va llena a la vista. Tres inmersiones con paseo por las profundidades incluido. Pero no hemos visto nada. incluso una toma de fotografías con exposición temporizada tomadas a lo largo del día no consiguen captar ni una de estas criaturas. La corriente ha adquirido velocidad. al equipo le cuesta permanecer en el arrecife. El final de esta expedición será en pocos días. Al fin, en el octavo día, con tan solo tres días por delante, hay un leve cambio en las condiciones bajo el arco. La corriente en dirección sur pierde fuerza. Al sumergirnos, notamos el cambio. Los tiburones de Galápagos se aferran a las rocas sosegadamente patrullando el mar. Por fin, moviéndose apaciblemente a lo largo del muro, un tiburón ballena pequeño de aproximadamente tres metros y medio. Es demasiado pequeño para colocarle el dispositivo de rastreo, pero puede ser una señal de que los tiburones ballena han decidido volver. por la tarde, la corriente en dirección norte ha adquirido fuerza. Día nueve. En su diario, Jonathan relata que el viaje pende de un hilo y que no está a su alcance el poder inclinarlo a su favor. a unos 25 metros de profundidad ha visto una forma oscura por encima de mí a lo lejos, claramente la silueta de un tiburón. Voy a su encuentro desde abajo y me elevo hasta alcanzar su flanco izquierdo. El disparo resultará más fácil desde la derecha, por lo que me dirijo a su otro costado y lanzo el arpón que se incrusta un poco más adelante de su aleta dorsal. El arpón se suelta y el dispositivo 108-103 se dispone a viajar hacia lo desconocido. En esta ocasión acaban de sumergirse y Jonathan posee suficiente oxígeno para formar parte del espectáculo. Avanzo hasta el borde y permanezco ahí unos 10 minutos observando cómo se mueven los tiburones martillo. Con un brillo plateado y bronceado resplandeciente a plena luz del día como si se tratase de cuerpos celestes flotando en un espacio acuático. Una belleza tan inconmesurable que resulta difícil definir con palabras. Ojalá pudiera cambiar el rifle por la cámara pero guardaré esta imagen en mi mente para siempre. Es el último día de expedición. Eduardo Espinosa un científico del Parque Nacional de Galápagos y especialista en rastrear tiburones avista un tiburón al que posteriormente llamarán Margarita. Teniendo en cuenta su tamaño 12 metros de longitud Margarita tiene 30 o 40 años. Es una superviviente como podemos observar por los mordiscos y heridas de hélice en su abdomen inferior. Más tarde Jonathan se encuentra a Margarita aún en el arrecife identificándola por el número de la etiqueta. Ahora tiene la oportunidad de observarla de cerca. Con la corriente alejándolo se dispone a descender a las rocas inferiores. Apenas se mueve contra la corriente. Desciendo y avanzo por las rocas para adelantarla. Asciendo y me coloco bajo ella comprobando su inmenso vientre en busca de marcas de parto. no detecto nada pero reconozco que no es mi área de especialización. Los lucios están al acecho por si naciera una cría de tiburón. la estación la estación fría está acabando. en tierra en tierra firme la agitación de la temporada de apareamiento se ha hecho con el control de las colonias de iguanas marinas. Los machos de gran tamaño vigilan sus arenes y a los otros caballeros que quieran desafiarlos. En el mar el agua se está templando debido a que la corriente de Humboldt se frena y las corrientes ecuatoriales avanzan hacia el sur. Es la época en la que las jorobadas y otras especies de ballenas se dirigen hacia el sur para alimentarse en territorio antártico. Al haber menos alimento en las aguas de la isla Darwin los lucios atunes y otros depredadores de gran tamaño se marchan. Al igual que los grupos de tiburones incluidos los tiburones es ballena margarita el tiburón con las marcas de hélice en su vientre se marchó al norte deambuló por el norte durante un mes después la señal se perdió será fácil de reconocer si la vistan de nuevo en el arco de Darwin probablemente se dirigió al sur junto a otros tiburones que aún poseían sus dispositivos de localización incluido Josh un tiburón al que llamaron sin nombre George el único macho del grupo y Carla todos ellos se dirigieron a la costa de Perú característica por sus crestas escarpadas estas son una de las aguas más fértiles del planeta corrientes con una inmensa cantidad de nutrientes se elevan hasta la superficie y la vida submarina es abundante durante todo el año si las hembras de tiburón están dando a luz en el norte quizás aquí sea donde se emparejan con los machos además de donde encuentran el sustento para su larga vuelta a las Galápagos y más allá los datos obtenidos incluyen excepciones notables como Ranger que se encontraba de camino a la costa de Sudamérica cuando su dispositivo dejó de transmitir y Kimberly la adolescente que se dejó ver por última vez dirigiéndose al sur por el Pacífico cuando comenzaron el estudio no se sabía casi nada sobre el desfile de tiburones ballena que ocurría en la isla Darwin se necesitan más años de investigación para aprender cómo se orientan a dónde van a dar a luz y qué las trae a este estrecho rincón del mundo la isla Darwin se erigió en la formación del riz de las Galápagos hace tres millones y medio de años eso no es nada comparado con las decenas de millones de años que llevan los tiburones ballenas surcando los océanos mientras ansiamos echar un vistazo fugaz a su vida e historia nos maravillamos con su retorno a este reino de tiburones gigantes de tiburones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.